Hoy vamos a darle respuesta a varios compañeros que tienen dudas sobre el proceso MIG-MAC En este caso fue en un video donde estamos soldando una pieza en tubería de 100% en 2.5 de calibre Bueno, una de las primeras inquietudes que hay sobre el tema es si este proceso nos genera escoria En este caso, este proceso no genera escoria, ¿por qué? Porque la protección de este proceso es gaseosa Vamos a tener un cilindro de gas, que vemos allá en el fondo Que va a ser la protección de nuestro cordón de soldadura Va a estar protegido por una capa gaseosa En el caso de los electrodos, ¿por qué genera escoria? Porque el electrodo tiene un recubrimiento Aquí lo podemos ver, vemos el núcleo Y este recubrimiento lo que hace es a la hora de quemarse Generar la capa gaseosa de protección Y adicional a esto se va a generar esa escoria Que tenemos que retirar siempre con ayuda de un martillito, un escoriador En este caso no vamos a tener que hacer esa limpieza tan ardua Porque esta protección es gaseosa, es mucho más limpia, ¿listo? Y encontramos varios gases de protección En este caso estamos haciéndolo con proceso MAC Ya que estamos utilizando un gas de protección 100% CO2 O sea, un gas activo Por eso la palabra o las siglas MAC Y también tenemos proceso MIG Que es para proceso con aluminio Que va a utilizar un gas inerte Por eso tenemos la sigla ahí en la mitad Y por eso pronunciamos MIG Porque se va a trabajar con un gas inerte En el caso del argón es un gas inerte En mezcla de CO2 con argón pasa a ser un gas activo Igualmente va a ser proceso MAC La segunda inquietud es que amperaje y voltaje utilizamos Entonces esta fue la parametrización que utilizamos 18.5 de voltaje y una salida de alambre de 145 Que también se transfiere a amperaje Con esta perilla al subir salida de alambre Estamos subiendo un amperaje Para que trabaje el electrodo en óptimas condiciones Lo mejor es siempre llevar el electrodo a máximo unos 10 milímetros Desde la punta de la oquilla de contacto A donde se nos genera el arco Cuando alejamos o acercamos Va a haber una variación en el amperaje Si alejamos mucho comienza a saltar O a generar mucho chisporroteo Y al irlo acercando pues va a ir estabilizando el arco Estas máquinas de MIG o GMAO Porque estas vienen MIG-MAG Son de CB, o sea voltaje constante Este voltaje siempre va a ser constante Este no va a ser cíclico Como lo va a ser el amperaje en este caso Que la máquina va a tratar de regular el amperaje Va a tener una oscilación de 120 a 144, 145 amperios Debido a que la máquina va a estar así regulando Para que el arco siempre sea estable Y la máquina trabaje bien La otra inquietud es el grosor del alambre O diámetro del electrodo En este caso estamos utilizando uno de 0.9 milímetros O en pulgadas de 0.035 Para materiales más delgados Por ejemplo en este tipo de lámina Este es un calibre 18 Lo mejor es utilizar electrodos más delgados Se pueden conseguir electrodos de 0.8 milímetros O igual en pulgadas de 0.030 También es bueno utilizar un tipo de producto Para evitar que se nos peguen O se nos adhieran las proyecciones En las boquillas de contacto y en la tobera Siempre tenemos que tener nuestra pinza masa Al material que se vaya a soldar ¿Listo? O a la estructura que estemos trabajando En el video yo lo hice en sentido de empuje Un cordón lineal A una velocidad ni muy rápida Ni muy lenta Donde se vea que se va fundiendo el electro De manera eficiente Sin dejar atrás de pronto perforaciones O falta de material Entonces vamos a ir observando Listo Ahí podemos observar el tipo de cordón Vemos que quedó muy bien Muy buenas características Y aquí podemos observar un poquito Lo único que se puede generar de escoria Es como residuos del gas protector Que vemos acá estas partes cafés Es normal que quede esto Pero esto ya es muy fácil de retirar Un cepillito y listo Ya esto queda para pintura, limpieza Ya no hay que pulir No hay que hacer nada más No vemos socavación Otra forma de hacerlo También puede ser oxilado Pero tiene que ser una oxilación En forma de círculos muy lenta Tampoco muy exagerado Pero si una oxilación Un poquito más lenta Vamos a hacerlo Bueno en este caso Lo voy a hacer de dos formas Lo voy a hacer la mitad En sentido de arrastre Que en algunas posiciones Que en algunas posiciones Como en este caso plano Nos podemos ir perdiendo Nos podemos ir perdiendo de la soldadora Y nos podemos ir yendo Para un lado Porque nos estamos tapando Con la misma antorcha O la tobera Listo Igualmente cuando lo hacemos así Ya vamos a tener una buena visión Pero va a haber un cambio Un poquito en la presentación Del cordón Siempre va a haber un pequeño Una pequeña diferencia entre los dos La penetración como tal es similar Incluso en este sentido De arrastre Va a haber un poquito más de penetración Pero es muy poco Es muy poco la diferencia Entonces lo podemos hacer De las dos maneras Vamos a hacer la mitad Entonces en el sentido de arrastre Vemos incluso que queda Un poquito más plana Aquí en este caso Como tenemos Una separación considerable Pues vamos a poder Observar por donde vamos Tomando de referencia Como esta curva del tubo Sin irnos a salir Entonces nos va a ir bien En algunas partes O posiciones del material a soldar Se nos complica Y es donde nos podemos Ir yendo para un lado O va a estar más recargado El depósito de soldadura Para un solo lado Y lo ideal es siempre Hacer la carga de soldadura En los dos materiales Que se están soldando Ya que vamos a hacerlo Entonces en el sentido de empuje Y aquí ya lo vemos En el sentido de empuje También queda un cordón De buenas características Un poco más plano ¿Por qué? Porque teníamos Una separación más amplia Entonces el material Tiende a penetrar mucho más Aquí lo podemos ver Por detrás Aquí podemos ver Que en sentido de arrastre Hubo un poco más De penetración Que en sentido de empuje Aquí podemos ver El de sentido de empuje Y ya lo va a voltear Para que observen Cual fue Sentido de empuje Y este fue el de arrastre Que nos quedó Un poquito más plano Y aquí podemos ver La penetración Del otro que hicimos De corrido En sentido de empuje Ya que la separación Está un poquito más cerrada Y podemos observar el cordón ¿Qué pasa cuando Alteramos mucho Una de las dos perillas Tanto la de amperaje Como la de voltaje En este caso Vamos a alterar La de amperaje Que es la velocidad O salida de alambre Cuando alteramos esta Va a tener un poco más De tolerancia Para hacer ciertos cordones En materiales delgados No movimos voltaje Y vamos a hacer una prueba Bien bajita Hagámoslo a 90 amperios Vamos a hacerlo En este material más delgado Vemos que la máquina Tolera más Bajar el amperaje ¿Cierto? Podemos bajarlo Un poco más Vamos a bajarlo De lo mínimo Que nos da la máquina ¿Qué quiero? Que ustedes observen Que pasa Cuando hacemos Este tipo de pruebas ¿Listo? Si ve que podemos Hasta soldar un material Este es un calibre 18 1.2 Ahorita vamos a hacer Lo contrario Vamos a dejarlo En lo mismo En lo mismo 145 que estábamos Y vamos a bajar Un poco El voltaje Si ve que Observamos que Salta un poco A la hora De arrancar El arco Entonces cuando Cuando movemos El voltaje Va a haber Mucho más Cambio A la hora De hacer Las soldaduras Si nosotros Tenemos un voltaje De referencia Vamos a poder Tener Un rango Un rango En esta salida De alambre ¿Qué pasa? A ese voltaje Le está dando Fuerza A ese amperaje O a fuerza De arco Para que se funda Bien el alambre Vemos que es difícil De controlar Y por eso Nos quedan Soldaduras De este tipo Bueno Entonces Aquí observamos Que teniendo Un voltaje De referencia Es mucho más fácil Calibrar la máquina Ya nosotros Solo movemos Lo que es La salida Del alambre En este caso Con 18.5 voltios O 19 voltios Podemos soldar Materiales De 2 milímetros 2.5 milímetros Y así sucesivamente Entonces vamos Si tenemos un material Un poco más grueso O queremos Que el cordón Baje un poquito más Quede un poquito menos Abultado Vamos a ir subiendo De a poco El voltaje Este parámetro Si cambia mucho La manera de trabajar La máquina ¿Por qué? Porque esto nos va a dar Mucha más Fuerza de arco Para que este Amperaje Trabaje bien Entonces en 19 Podemos trabajar 2 milímetros A 2.5 Y así sucesivamente En un cuarto Podemos trabajarlo De 20 a 21 5.16 De 21 a 23 Promedio Ustedes ya van Calculando más o menos El calibre de la lámina Y así van subiendo El voltaje De 2 en 2 Máximo de 3 en 3 Para saltar De un calibre a otro Y para 3 octavos Está bien en 24 voltios Nos trabajaría bien La máquina Ya aquí ¿Qué necesitamos? Ir a subir Salida de alambre Ya Porque al tener Un calibre más Más grande Pues vamos a tener Un Tenemos que hacer Un relleno mucho mayor Y compensar Este voltaje Para que la máquina Trabaje bien Vamos a hacer otra prueba Y es en el tubo Que estábamos soldando De 2.5 Vamos a ponerlo en 16 Y vemos un cordón Y vemos un cordón Muy abultado Porque no hay buena Fuerza de arco Para hacerla En su respectivo trabajo ¿Cierto? De fundir bien el material Que estamos Aportando Entonces ¿Qué pasa? Si subimos más El voltaje De lo que lo teníamos Estamos en 18.5 Vamos a subirlo A 19.5 Vamos a subirlo Un voltaje Y vamos a ver La diferencia Del tipo de cordón Y se escucha Con mucha más fuerza Y podemos ver Que el cordón Va bajando Y va quedando Con mejor Mejores características He de ahí Que porque nos quedan Los cordones Entonces Más altos Entonces Un voltaje Muy bajo Nos va a dar Un cordón Muy alto El voltaje Más alto Pues va a ir Bajando El cordón Y va a quedar Mucho más presentable Tampoco podemos Exagerar En elevarlo mucho Porque podemos Llegar a perforar Igualmente el material Si subimos Mucho voltaje Igual cuando subimos Mucha salida de alambre También podemos Llegar a perforar El material Ya que al subir Salida de alambre Estamos subiendo Amperaje Entonces vamos a hacer Otra prueba Solo movimos el voltaje Sin mover salida de alambre Cierto Es para que Para que ustedes tengan Una idea De como calibrar Su máquina Sin mucho complique Entonces Vamos a tener El voltaje de referencia Igualmente lo vamos a poder Hacer con esta perilla Si queremos Que el cordón No está quedando Muy alto Es porque Tenemos mucha salida De alambre Ya vamos a ver Como va a quedar Ahí vemos Ahí vemos el tipo De cordón Ya vamos a hacerlo Con Menos salida De alambre Si ve que Tenemos buena tolerancia Con un voltaje De referencia Tenemos buena Una buena tolerancia Entre Menos y más Vamos a ponerlo En 100 Listo Cuando movemos Este tipo De parámetros Es donde nos da Los tipos De transferencia Tanto globular Por spray O por cortocircuito Y aquí podemos observar Como estamos aportando Menos material El cordón va a quedar Un poquito más bajo También Moviendo ¿Qué? La salida de alambre O amperaje Listo Aquí podemos observar Que al tener Más amperaje Pues vamos a tener Mucho más Material depositado Y por eso Vamos a ver Un cordón más abultado Entonces ya ustedes Se hacen la La referencia Es muy fácil De manejar Este tipo de proceso Yo creería Que es uno de los más fáciles De uno iniciar Y de aprender Es mucho más rápido Que por ejemplo El proceso con electrorevestido Que viene siendo Uno de los más complicados A comparación con este Es mucho más fácil Un proceso semiautomático Y entonces ya podemos ver Ustedes que tienen Buena tolerancia ¿Qué pasa? Que no nos gradúa La máquina Puede ser daños En los terminales De la pistola Como en la boquilla De contacto Que es fundamental Si como el nombre Lo dice Si esa boquilla Está defectuosa No va a haber Buen contacto Al electrodo Y por ende Va a haber Muchos chisporroteos Y la máquina No se va a dejar Controlar Igualmente Cuando tenemos Tenemos un flujo De gas muy alto También va a implicar En que la soldadura Nos quede mal O que la máquina Nos dé No nos dé punto Todas las máquinas La mayoría Vienen con diferentes Como estilo De pantalla Como visualizan El amperaje Y el voltaje Cierto Unos por números Como podemos observar En esta Que esta nos indica Pues ciertos números Pero de por si Las máquinas Traen una tabla Donde nos va A decir Que número Trabajar Porque estas No se puede Ni poner Término medio Sino que es alta De una Y ya graduamos Igualmente La salida De alambre Recuerde que siempre Vamos a tener Tanto de tolerancia Hacia arriba Como hacia abajo Entonces simplemente Movemos una sola perilla El principio De las máquinas Es lo mismo Para todas Voltaje Y salida De alambre O amperaje Ya es que ustedes Siempre tomen Un voltaje de referencia Y solo calibren Con la salida De alambre ¿Para qué? Para llegar a un punto Óptimo De la máquina Cuando nos Ponemos a mover Las dos Pues no vamos A saber Cómo Qué cambio Hizo la máquina Van a ver Un desequilibrio Muy alto ahí Y por eso Es que a veces No les da punto Las máquinas Bueno muchachos Nos vemos En próximos videos Hasta la próxima